hola amigos como estan? enfocame forra bueno hoy va a ser un video mas atipico que los que hago siempre primero quiero pedir perdon por mi voz viste que estoy como cancasta pero es porque estoy hecho cajeta de laberinto ahora si este va a ser un video que ya muchos youtubers han hecho pero como soy re rebelde yo lo hago ahora porque tengo buena hoy vamos a hacer las 50 cosas de mi me llamo jordan elias porque muchos piensan que elias es mi nombre la concha de su madre tengo 23 años, nací en paraná entre ríos tengo un hermano, muy fachero y dos hermanas, ojito pelotudo con encararlas mi comida favorita es la pizza y los gnocchi con salsa parisien cuando tenia 5 años fui capitán de caritas en la escuela era re buenito parece en mi vida tuve 3 novias con la ultima cortamos hace una y medio me dejo, actualmente estoy soltero pero no solo mi bebida alcohólica favorita es el fernet pero cuando salgo suelo tomar ron con coca o sal o vodka o champa o lo que sea mi pelicula favorita es batman y caballero de la noche creo que la he visto como 15 veces literal hice natacion durante 13 años hasta que me canse de levantarme las 4 de la mañana a entrenar muy sacrificado mi amor mi deporte favorito claramente es el futbol soy hincha de river y no de san lorenzo como muchos piensan porque tengo escudos de san lorenzo a los angeles porque mi amigo que vive conmigo es de san lorenzo desde julio del 2014 hasta junio del 2015 fue el peor año de mi vida ni una bien me salio hermano ni una ni una por eso creo que ahora estoy tan feliz nunca en mi vida cague a ninguna mujer y creo que nunca me cagaron debute a los 10 corte eso no iba no me gusta perder a ningun juego a diferencia de muchos youtubers quien dijo que vos eras youtuber salame yo no soy para nada timido es mas me considero una persona bastante extrovertida la idea de hacer videos para youtube empezó hace 2 años pero nunca encontre el momento para hacerlo empece a hacer videos para instagram porque queria hacer algo con el tiempo libre que tenia viviendo los angeles como me desarrolle tarde cuando tenia 13 años mas o menos mis amigos de natacion me decian gordo porque era chiquito y gordito hoy por suerte todo cambio y me siguen diciendo gordo antes hablaba mejor italiano que ingles y hoy hablo mejor ingles que italiano en realidad creo que ninguno lo hablo bien vamos a empezar por ahi como les dije nací en perna pero a los 18 años me fui a estudiar a buenos aires y ahi fue cuando me gradué de periodista claro mi sueño es cubrir un mundial de futbol para un canal de televisión a los 16 años quemé una cabaña en bariloche bueno resulta que fui de ocasiones con mi familia mis viejos me dejaron solo se fueron a comprar cosas me dijeron puedo hacer un fueguito si yo lo hago jaja te quemé la cabaña puta bueno es igual que me pagué mal porque vio a los bomberos la policia y mis viejos no llegaban y después llegaron y no podian creer que sea tan pelotudo su hijo y aca estoy mi maximo idolo es mi viejo hoy mas tierno y mi idolo futbolistico es mexi mi color favorito es el azul tengo 4 tatuajes este que significa familia en hebreo este que es una cruz Esta era la inicial de mi abuelo que falleció Y este la inicial de mi abuela que falleció Uno de los mejores días de mi vida fue cuando cumplí 17 años Yo estaba jugando al fútbol con mis amigos Llega mi viejo y me dice ¿Tema para vos? Una auto me trajo Fue como Gracias papi, gracias Los dos peores días de mi vida fue cuando murieron Mi abuelo y mi abuela Ah, por si no sabían Mi música favorita Es la cumbia La licencia toma el serio Que esta noche explota Odio con toda mi arma la música electrónica Y principalmente las fiestas electrónicas Mi lugar en el mundo es el quincho de mi casa Comiendo un asado con mi familia y mis amigos Ah, por si no sabían Hace un año que vivo en Los Ángeles Hasta hace un año Nunca en mi vida pensé que iba a vivir tanto tiempo afuera de Argentina No está de más decirlo pero Me gusta mucho bailar Hago conciertos cantando en mi pieza Y tengo más o menos 7 años Pero soy pésimo cantando Un país que me encantaría conocer es Tailandia Soy muy sensible y quiero tener mucha empatía Ay, no me digas nada que voy a llorar por favor Oh, odio la película de terror O sea, si vos me querés decir cagón porque vi una película de terror Si, soy cagón, hijo Me río de cualquier pelotudez Así que si tenés que practicar algunos chistes Hacedlo conmigo que seguro que me cago aquí Cuando era chico quería estudiar aguacía Porque mi papá es ahogado El primer video que hice bailando fue en 2009 en Italia Me disfracé de mi Rafael Acarra Y bueno, salió lo que salió Me encantan los animales y en Los Ángeles extraño mucho mis perros Cuando miro a una mujer lo primero que la veo es la sonrisa Pero lo que me termina conquistando es la personalidad Wow Cuando fui a Bariloche me chapé 21 minas ¿Y mojaste las chauchas? ¿Qué es eso? Fui a ver a Justin Bieber la primera vez que vino Acompañando a mi hermana ahí Ojo, ojo Igual le tuvo a recopado, ¿verdad? Soy muy impuntual ¡Eh, el abuso el estimado! Tengo memoria selectiva, o sea Puede ser que de algunas cosas me olvide enseguida Pero también hay otras que me acuerdo durante años Bueno, la verdad es que no sé cuántas hice Si 50, 51, 49, 48 Me chupan huevo Pero, acá más o menos saben un poquito más sobre mi vida Cualquier pregunta que tengan déjamelo en los comentarios Ahora sí nos vamos Pero antes les voy a mandar un saludo a Loli Aznares Pedro Tomás Bianchi Carelli Ani Romero Asi Rivero Aquile Burdin Y Nicolás Ma Ahora sí nos vamos yendo Espero que les haya gustado el video Si querés, dejame en los comentarios sobre el que querés que haga el próximo video Además, no se olviden de seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video Y gracias a los chicos No te conozco por los reviews hermosos que me dieron Nos vemos la próxima semana Los quiero en la banda Chau, 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 chau Sí, estoy haciendo un video para YouTube Mi viejo Pero... Pero bien No, ¿qué pasa? Ah, sí, estoy mejor Es ese amor que cubre el mar Endulza los oídos